Anuncios clasificados que circulaban en diarios locales de Norte de Santander con ofrecimientos de trabajos como camareras, empleadas domésticas o meseras en Panamá y Ecuador y promesas de pago exorbitantes sería el gancho que usaba una red de trata de personas para atraer a jóvenes entre 18 y 22 años en zona de frontera con Venezuela. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un clan familiar que estaría involucrado en trata de personas. Las investigaciones dan cuenta que jóvenes entre 18 y 22 años, colombianas y extranjeras, eran atraídas por ofertas laborales como camareras y meseras en Panamá y Ecuador, las cuales eran publicadas en anuncios clasificados de periódicos de Norte de Santander. Las mujeres que creían en el ofrecimiento, al parecer eran retenidas en medio de amenazas de muerte y obligadas a ofrecer servicios sexuales inicialmente en Cúcuta y otros municipios, posteriormente trasladadas a Panamá y Ecuador. En el extranjero, las víctimas, al parecer, debían reunir entre 400 y 600 dólares diarios de actividades sexuales para pagar una supuesta multa que les imponía para transportes y manutención. Hasta el momento, hemos obtenido cinco denuncias contra esta estructura ilegal. Algunas de las afectadas indicaron que quedaron embarazadas y les habrían inducido abortos. La presunta cabecilla conocida como mamá Johanna, su esposo, madre y tres hermanos, fueron capturados en Cúcuta, Norte de Santander. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Los seis procesados recibieron medidas privativas de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.